¡Hola Libelesa! ¡Bienvenidos a Mangel's Boots! ¡Ya soy Mangel! El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México y vamos a estar visitando la Feria del Libro del Zócalo entonces la inauguración será a las 11 de la mañana y vamos a ver qué tanto vale la pena en este año he visitado varias ferias del libro tanto en Morelia, en Uruapan y también aquí en la Ciudad de México el gran remate de libros veamos qué tiene de especial la Feria del Libro del Zócalo y qué sorpresas nos esperan ¡Acompáñenme! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidas! ¿Ustedes han escrito alguno de estos libros? Sí ¿Sí? Apocalipsis de Zambia es mi primera novela ¿Puedo verla un poco? Es una muy muy buena novela de Zambia ¿Todos los días? ¿Cómo? ¿Tienen abierto el lunes a domingo? De lunes a sábado Ah, sábado Ah, ok ¿Y en qué horario? De lunes a sábado De 11 a 7 y media Buenas tardes Disculpa, ¿qué precio tiene esta? Esta es como de las biuretas más bonitas que me he encontrado Entonces son agendas Todo listo y todo lo que se necesita para organizarse Pero con imágenes tan bonitas Está duro Que está genial Para personas como yo que no sabemos dibujar Pero que nos gustan las cosas bonitas Esta mesita es de 50 pesos Y podemos encontrar varias cosas Novela policíaca ¿Qué es lo que se llama? Sí, conmigo Que hay que tener cuidado aquí Sí 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 Yo es como de muy cómoda De los dos Pachos Miren ese bonito postel ¿Qué es lo que se llama? Harry Potter Ediciones de leyenda Donde tienen un 20% de descuento Entonces van a encontrar libros clásicos Que son ediciones que están completas Pero que están a un precio bastante accesible Las tres cabezas Miren yo soy arte que le gusta a mi amigo Me presto un libro de cuentos de él Entonces parece más una novela Tenemos un caso Y vamos a tener Varias mangas ahorita que está la serie de Sandman Entonces para leer el cómic antes de ver la serie Miren aquí tenemos ¡Ay qué hermoso! Bueno es que como ya empecé a verla ya lo comprendo más Y me llama bastante la atención Nos había dado una oportunidad como puede ser posible ¿verdad? Entonces aquí me encantó porque encontré un montón de cosas de libros infantiles a un precio muy bueno Por ejemplo este de la canción sobre un niño perdido en la nieve que está a 130 y yo lo quiero Y este otro del robot salvaje Que es este del espejo en el espejo Yo lo veí Este libro se lo recomiendo mucho Si te gusta Borges este libro te va a encantar Les hacen el stand 127 Que distinto muy interesante Sí, en serio Me encanta esta esencia Me cuesta como 120 Entonces vamos a ver 128 Aquí hay bastantes juegos para niños Este se me hace genial Con todo el papel picado y todos los colores Que creo que sí representan a lo que es mi país Están de BR Entonces pues vamos a encontrar un montón de cosas interesantes Muchas cosas juveniles Y pues obviamente Fast Topper Que es como de lo más padre que hay de aquí Bueno también esta de Cinder también me gustó mucho Si la estoy leyendo Ya tengo, me falta el de Scarlet Es cierto, solo me falta el de Crest Ya tengo Winter y ya tengo Scarlet Entonces me falta Crest Y lo voy a comprar más adelante Esta trilogía yo la tengo cuando la he leído Gracias Entonces vean que hermosos colores El cielo azul y las donas Entonces continuamos por este lado Todavía no llevo bien Miren que bonito se ve el panclar Aquí estamos en el stand de la UNAM Y vemos que lo podemos encontrar Aquí yo creo que sí va, ¿verdad? Yo creo que me traigo Miren que te ha hecho el panclar Entonces, aquí generalmente lo que me llama más la atención Son los libros de ciencia y de matemáticas Y un poquito más técnico Pero ahí puedes encontrar de literatura, de cine De arquitectura, de arte Entonces, yo por ser matemática, pues estoy un poco sesgada a irme a esa parte que está por este lado, ciencia. Veamos qué libros de ciencia nos puede ofrecerla una vez. Por ejemplo, es la estadística descriptiva. Este es alguien que me gustaría. Me cuesta $200. ¡Ay, Dios! Bibliarías. ¡Ay, estos me encantan! Ya podemos encontrar libros de $50 pesos, $100 pesos. Vean, por ejemplo, este. Si te gustas, psicoanalista, pues una opción es leerlo en inglés. A mí me gustaría. A mí me gusta leer las cosas en su idioma original. Sí, ya lo leí. Porque le perdí el miedo. Ando a Penguin Random House. Yo creo que sí voy a comprar algo. Vamos a ver qué encontramos. Que hayan ofertas, espero que sí. Y mira, si mando bubuá. Vamos a ver tan bonito. No sé, no sé. No sé, como que... También me lo comprobó, pero entonces es muy nuevo. Muy control. Como que son puras obras que están en el momento. En su mejor momento. En el de tu vida. En una. Todos los gatos guerreros. Ay, mira, mis favoritos. Ay, como amo. Aparte otros. Solo me falta el quinto de... Es con Pilgrim. Entonces, estamos bien. Bueno, me animaría a comprar. Ay, pues ya compré el bebé. Ay, pero hace falta alguno o alguna. Bueno, ¿cuánto hace falta? Déjame la pregunta. Y ya... ¿Cuál está? ¿Puedo ir para mí? Ay, pero... ¿Qué tipo de... Yo tengo que ir para mí. Yo tengo que ir para mí. Mira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se adivinen qué? Es un grupo de... Estamos tribulando... ...un video... ...entre muchos mundos, en muchos... ...un diversos verbales, léxicos... ...y por lo tanto se me hace un gran... ...un problema es cierto... ...que Arón haya encontrado este tema... ...y sobre todo que haya tenido la valentía... ...de escribirlo y de publicarlo... ...porque en este mundo tan cerrado a veces de la... ...de la edición, a veces hay que ponerlo al alcance... ...y luego de ellos... Bienvenido Arón, gracias por invitarme... ...en este lado... ...vamos a encontrar... ...a la subitorial... ...cátera... ...de la subitorial... ...de la subitorial... ...tele la subitorial... ...que nos va a encontrar... ...y hoy en día, aquí... ...y hoy en día, aquí... ...y hoy en día... ...y hoy en día, aquí... ...vamos a encontrar... ...y hoy en día... ...geniales... ...y son cuestas... ...solo 69 pesos... ...se los recomiendo muchísimo... ...son unas portadas... ...un poco extrañas... Pero son de escritores clásicos. Mi mamá me preguntó, ¿dónde lo quedo Purva? Yo de ahí está. Entonces, para que vean dónde está. Aquí está mi hermana. Y ese es muy bueno. Aquí viene una mamá. Aquí viene el papel. Mi compañero Academy, este, un alumno me lo robó. Y nunca me lo regresó. Entonces, pues me falta el primero. Y no lo hemos encontrado. Entonces, pues vamos a ver si ahí te lo puedo conseguir. El SOTA nos están ofreciendo 20% de descuento en secciones de la nocturna. Entonces... ¿Con caño? Con caño. Estamos hablando de él. La historia de Sandman son 10. Más los que están en el mismo demuestro, como los de Trina, los de sueños. Sí. Sí. ¿Cómo se hace? Sí. 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 No puede faltar y finalmente los plumes de los anteriores están a un precio reducido. En conclusión, considero que la fil del Zócalo vale totalmente la pena porque hay muchas librerías de segunda mano. También, aunque no hay tantas ofertas, sí podemos encontrar una gran variedad de libros y ediciones muy hermosas que tal vez salgan un poco de nuestro presupuesto, pero que es maravilloso poder tenerlas en nuestras manos. Hasta aquí el video de hoy, Líbele Osea, espero que les haya gustado mucho este recorrido y nos seguimos viendo en las futuras actualizaciones. Les mando un gran abrazo, recuerden que los quiero mucho. ¡Auncidarse!